La Meningitis Sufrí la meningitis hace 5 años y como superviviente de la meningitis no quiero que eso vuelva a ocurrir en el futuro. Para derrotar la meningitis todos necesitamos ser educados y spreader la palabra sobre lo que podemos hacer. Y tener un símbolo que representa esta enfermedad y toda esta comunidad me parece que es más fuerte y más visibles. Soy positiva que podemos derrotar la meningitis en nuestra vida. Me sentía un privilegio hacer algo que podría cambiar las vidas de la gente. Es decir, que la design es muy importante en bringing gente y crear esa sensación de unidad. Cuando me investigó y me met todos los atletes y la comunidad de la comunidad, me di cuenta de que es importante que este símbolo se creó. Meningitis afecta a todos y afecta a todos. Me detenía a todos y a todos. Me detenía a todos y a todos. 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 Cuando me empezó mi trabajo, me meto en frente a los padres y me preguntaron ¿qué quieres hacer en su nombre? Y a todos. Y a todos. Y me dijo que no hay familia no pasa la que nuestra está haciendo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!